Muy buenos días, aquí estamos con Fernando Martínez, el locacionista del cortometraje El Monje Negro. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Jeffrey, ¿qué tal? A todos mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Sí, a ti, gracias por hacer el tiempo para estar aquí en esta grabación. Entonces, Fernando, cuéntanos un poco acerca de ti. Genial Jeffrey, bueno, pues básicamente soy una persona que me dejé llevar por el encanto del cine y llevo aproximadamente 12 años de estar trabajando en la industria cinematográfica en Guatemala y bueno, tuve la suerte de fundar un proyecto en Guatemala que se llama La Casa del Río, en Antigua, que pues ha servido como una puerta para muchas producciones que vienen de fuera, quieren firmar y a la vez también somos un cinema para que los guatemaltecos y algunos extranjeros que nos visitan puedan tener acceso al cine pues independiente, un cine diferente al cine comercial y pues básicamente ya estamos cumpliendo 10 años con este proyecto y yo pues he trabajado a lo largo de este tiempo en películas como actor, como productor, como productor, en diversas puestos, ¿no? Ahora como locacionista también. Excelente, excelente. Y cuéntanos un poco en cuanto al guión del Monje Negro. Este guión, aunque es un cortometraje, tiene bastantes locaciones, ¿no? Sí, es un reto para un locacionista porque creo que tiene una mirada muy particular. También exige que cierta mirada estética se comprometa con las locaciones. Hay como ciertos detalles en donde está exigiendo pues un pueblo como Antigua, escenarios muy modernos, muy urbanos. Entonces es una combinación de paisajes también. Es una combinación de paisajes. Para un locacionista es un buen reto. Y te lo agradezco. Te agradezco por todo el trabajo que has hecho. Has hecho un excelente trabajo. Y algo que te llame en particular de... Algo que te llame en particular de este guión. No sé, alguna locación, alguna tonalidad. A mí siempre me cautivaron las leyendas y los... Digamos todo esto de... A los mitos. Y me gusta mucho, por ejemplo, los viajes también. Cuando un personaje sube a un lugar para ir a otro mundo. Desde niño me dejé encantar por estas historias. Siempre los misterios o las revelaciones de algo durante el tiempo de la película. Y creo que es el tipo de historia que me motiva a trabajar. Como me gusta cuando un personaje toma una vía y va hacia un lugar. Y en este lugar va a suceder algo. Entonces creo que esto es lo que me ha gustado de este cortometraje. Ese pequeño viaje en bus. También se retrata el cementerio de Antigua. Hay como cosas muy particulares. El colorido también de los buses. Un poco del contraste entre lo urbano y lo colonial. Me gusta mucho. Y el campo y lo urbano. Este es el tipo de película que a mí me gusta. Que tenga contrastes. Sí, esta película tiene bastantes contrastes. Cosa que cuando la escribí... O sea, me preguntaba si sería posible conseguir tantas locaciones para un cortometraje. ¿Me entiendes? Parece, parece largometraje. Tiene como... A veces pienso que estoy produciendo un largometraje. Porque tiene casi ese grado de complejidad. Luego me recuerdo y digo, no, es un corto. Pero es increíble. Es bonito porque... Tiene un gran abanico de posibilidades. Cada locación es una posibilidad. Claro. Y espero que ojalá un día podamos grabar el largometraje de este cortejo. Sí, pues yo creo que ese es el desarrollo del proyecto. Tal vez por eso mismo, ¿verdad? Tenemos todo este abanico de posibilidades. Y yo creo que la historia nos permite concretarnos muy bien en el personaje, en Andrés. Y pues me parece como un viaje muy interesante en un corto tiempo. Que los cortometrajes siempre nos dejan con ganas de ver más. Por lo general, la gente que amamos el cine, cuando terminamos de ver un cortometraje, quisiéramos que nos dieran más. Ojalá que este cortometraje nos dé la oportunidad de verlo en una historia más grande. Por supuesto, por supuesto. Y cuéntanos un poco acerca de tu proceso. Cuando tú identificas una locación, tienes algún lugar en mente, ¿cómo empiezas a trabajar esos ángulos? Porque yo, por ejemplo, a mí me costaría llegarle a estos dueños de hogares, de cualquier locación, y tratar de manejar algún ángulo en el cual ellos puedan estar abiertos a lo que es hacer cine en su terreno. Entonces, cuéntanos un poco acerca de tu proceso. ¿Cómo trabajas tu magia? Mira, requiere de mucha comunicación y seguridad. No es fácil. Porque yo creo que el cine es arte, y el arte es un mundo muy aparte a lo que usualmente la gente está acostumbrada en la realidad. Entonces, tienes que aprender a tratar con la sociedad con la que vas a trabajar, y tienes que hacerle ver que vas a hacer arte, y que vas a hacer un arte colectivo. Y que cada persona que va a llegar va a estar haciendo parte de esta obra de arte, como el sonido, como la foto, como la actuación. El cine para mí es el arte de lo colectivo. Es un poco complicado, porque en un país como Guatemala, en donde no existe una industria definida, tienes que explicar el proceso del cine. Y tienes que hacerle ver a la gente cuáles son los beneficios de poder filmar una película en su propiedad. En muchas de las ocasiones, la gente es un poco escéptica, sobre todo en Centroamérica, porque hemos tenido procesos sociales de cambios, tuvimos un conflicto armado, posteriormente una etapa de violencia. Guatemala es un país muy diverso, entonces tienes que aprender a tratar a la comunidad donde vas a filmar, y hacerles ver que también hay cosas muy positivas de que su municipio, su propiedad, pase a ser parte de una historia. Muchos se terminan entendiendo con el tiempo, cuando ya tú les explicas de qué es lo que van a hacer en específico, qué lugares van a usar, qué es lo que va a suceder en la escena. La mayoría de gente quiere, por la misma curiosidad que a los cineastas nos toca hacer cine, pues quieren jugar ellos también. Entonces, es un proceso largo. Yo siempre digo que yo jamás hago locaciones en menos de una o dos semanas. Me tardo mucho tiempo porque en el proceso voy explicándole a la gente qué es lo que vamos a hacer, y por último también dándole la confianza de que el equipo que va a llegar es un equipo de confianza. Y luego me enamoro de la locación, o sea, busco los mejores ángulos de la locación, intento que la locación dé lo mejor de sí, como que fuera un personaje, un carácter de un casting. Para mí las locaciones pasan a ser un carácter de la película también. Sí, sí, es como te digo, es un gran trabajo lo que has hecho. En lo poco que yo trabajo contigo, es increíble verte, trabajar con la gente, todos te aman. O sea, cuando vamos a cualquier lugar, te conocen y te conocen bien, tienen bastante confianza, que creo que es importante, como has dicho, y eso es bonito ver, ¿no? Porque estás introduciendo, estás abriendo puertas para que entre el cine, ¿no? Más a Guatemala. Entonces me encanta eso, que la gente nos coja confianza, y que estemos trabajando con alguien contigo que es, o sea, completo profesional, y que sepas manejar bien los dos ángulos, que es el ángulo de los dueños de las locaciones, y el otro ángulo que son los cineastas, que a veces un director, o sea, hablando de yo mismo, entra con ideas todas medio locas, ¿no? Y digo, quiero esto, esto, esto y esta cosa. Y, o sea, cae sobre ti, en cierta manera, tratar de buscar cuál sería la mejor locación para eso. Entonces es increíble cómo trabajas, y contigo tienes un talento, y un regalo para esto en particular. No sé si nos puedes contar un poco en cuanto cuáles han sido tus favoritos momentos en este proceso de buscar locaciones, o de estar en escenarios. Yo sé que has trabajado con grandes nombres, que no sé si los puedes mencionar aquí, por cualquier razón de NDAs, pero si nos puedes contar algunos momentos favoritos. Bueno, mira, la verdad es que he tenido tantos momentos, muchos de ellos han sido como sorpresas que me han llegado. Hace muchos años trabajamos un cortometraje que se hizo con chicos de Washington, y me recuerdo que era para mí algo como el primer equipo de jóvenes de Estados Unidos con muchísimas ganas de hacer cine en Guatemala, y ellos al final pues me castearon y me dieron un rol también en la película, pero me gustó mucho ayudarles a conseguir ciertos escenarios, y ellos retratan mucho la vida de antigua, de noche, y el contraste de día, y hay algo mágico en esto. También querían ellos centrarse en algo espiritual, e hicieron un viaje, en ese tiempo el tron todavía no era algo que estaba en el mercado, fue hace un poco más de 12 años, y ellos fueron en helicóptero, me recuerdo que hicieron todo el proceso que se hacía antes de usar un helicóptero para filmar tomas aéreas. Creo que esta experiencia fue muy agradable, y bueno, posteriormente sí he trabajado con algunos actores de Hollywood, incluso una película para Marvel, pues al final hice las locaciones, solo se usó un ángulo de antigua, y se alteró el plano del volcán haciendo erupción, y para mí fue fascinante este mundo de ver tantas cosas técnicas, y ver que mi pueblo donde yo nací, pues básicamente que no se había trabajado un proyecto así de grande, pues era por primera vez visitado, yo la verdad estaba súper contento, creo que fue un momento muy, para mí muy importante, y bueno, entre otros proyectos, sobre todo los que son a veces de bajo presupuesto, y son muy complejos de hacer, y tienen como esa dosis en donde tenemos que resolver con arte, también me gusta porque es un reto, para eso hacemos cine, para resolver, para encontrar el punto de vista artístico, y eso también me gusta mucho, básicamente esas son las cosas que me recuerdo en esta profesión tan linda. Sí, sí, es una profesión bien única, o sea, qué hermoso lo que es hacer el arte, hacerlo como has dicho colectivamente, que creo que eso es lo que me emociona tanto, conocer gente nueva, viajar en este caso, hacia Guatemala, hacer una película, y qué lindo que podemos trabajar así en equipos, para sacar lo mejor de las ideas que traemos. Excelente. Y entonces para terminar, quiero que nos hables un poco acerca de la industria en Guatemala, ahorita, en cuanto al cinema. He notado, estando aquí desde Estados Unidos, ¿verdad? O sea, no estoy, no vivo en Guatemala, pero he notado que en estos últimos años ha habido como una, ¿cómo te diría? Un acercamiento a cierto nivel internacional, ¿no? Especialmente por el trabajo que ha hecho Jairo Bustamante, ¿verdad? Como que ha lanzado películas que se están conociendo alrededor del mundo, que antes no, no sé, no sé, no era tan común, en cuanto al cinema guatemalteco. Sí, bueno, yo creo que la sorpresa fue también para el mismo Jairo, que creo que no pretendía también esto, como empezar por una puerta tan grande, y de pronto pues Guatemala gana este oso de plata en el Festival de Berlín, que es el cine que descubre nuevas miradas o nuevas posibilidades, y creo que de esta manera pues Guatemala se da a conocer mucho ante el extranjero, y a la vez creo que también se crea una oportunidad para proyectar el país, y hacer una invitación a otros cineastas a venir a filmar, y creo que es lo que ha sucedido, que desde que Jairo pues ganó estos premios también han venido otras producciones, pero creo que también es un fenómeno que responde a que actualmente el mundo pues ya ha globalizado, y con que maneja pues industrias cada vez más grandes y más fuertes, o descentralizadas, han llegado a Guatemala y han visto en Guatemala escenarios increíbles, donde se pueden realizar películas, y pues que tienen muchas cosas como muy poco exploradas, entre ellos el talento, y yo creo que eso ha dado pie a una nueva cantidad de películas que se han filmado, yo no deje de trabajar en la pandemia, en este trabajo de actor y de locacionista, y esto porque tuve muchas oportunidades de varias películas del extranjero, también César Díaz por ejemplo con nuestras madres posicionó Guatemala en el Festival de Canes, y también trabajamos en una serie producida por Brasil, Israel y Argentina, y también logramos llegar a Canes como un equipo que buscó el mejor talento, entonces significa que Guatemala ha estado constantemente en alfombras rojas, y eso pues la posiciona frente al mundo, pero sobre todo el amor que tiene la gente para hacer su profesión, el compromiso, aun cuando no han habido recursos grandes, se ha logrado resolver cosas importantes, y yo creo que eso es lo que está trayendo futuros proyectos al país, sabemos que cada vez vienen más, ahora nos estamos preparando mucho, las personas que trabajamos en esta industria, porque queremos dar un mejor servicio, queremos tener más trabajo y ser más técnicos en nuestro trabajo, a diferencia de algunos años que no teníamos mucha idea de muchas cosas, ahora por ejemplo yo me formo constantemente, estoy todo el tiempo en aprendizaje, con gente de otros países, todo el tiempo estoy teniendo relación con personas en Colombia, en España, en Francia, en Inglaterra, para poder estar como a la altura de la industria mundial, esa es la gran diferencia, el acceso también de la comunicación, y eso que es un país con la gente que tiene muchísimas ganas de hacer cine, hacer proyectos audiovisuales. Sí, como te contaba, qué bonito es ver eso, y para mí tú eres parte de esta generación, que está como que armando el país, preparando el París, y ya está, o sea, como has dicho, entrando bastantes proyectos al país, sí, es hora que el mundo se siga despertando a lo que es la potencia de Guatemala, yo por ejemplo me siento muy afortunado de poder grabar este cortometraje en Guatemala, a veces siento que me estoy entrando como aquí decimos under the radar, verdad, como que entrando y pudiendo grabar este cortometraje con tremendos talentos, y sí, o sea, el equipo de producción aquí en Estados Unidos, hemos notado que trabajar con ustedes en Guatemala ha sido súper fácil, o sea, es cosa que me emociona, ver en 5, 10 años, en 20 años, dónde estará la industria guatemalteca en cuanto al cinema, es chilero ver, ver y pensar sobre eso, así que Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros, conmigo, hoy día, te voy a ver pronto, pronto estaremos ahí, caminando en las calles de Antigua, finalizando y ha sido todo el proyecto, entonces, seguiremos hablando, gracias Fernando. Muchísimas gracias Jeffy, y todo lo mejor para ti en este nuevo camino, y súper bienvenido, así que por aquí te esperamos. Gracias.